Pues salvó un punto en Medellín y se mantiene segundo con 14 puntos, dos menos que Nacional que es el líder y uno por encima de sus seguidores Itagüí y Sucre. De gran importancia y trascendencia se vuelve entonces el clásico entre rojos y verdes este sábado. A Nacional le sirve un empate, a Medellín podría no servirle, por eso se habla de que los rojos dejaron escapar anoche dos puntos muy valiosos ante el Envigad. Que los partidos se acaban cuando terminan y que son más que 90 minutos, son adagios populares que aplican literalmente al encuentro en el que el Independiente de Medellín empató a dos frente a Envigado cuando avanzaba el minuto 94. Con un partido intenso volvió el fútbol al Atanasio Giraldo. En ninguna parte del reglamento dice que él tiene que permitir o dejar que termine la jugada, el tiempo termina independiente de lo que haya, salvo que venga con un penalti. Él tiene que pitar y se manda una embarrada esa, entonces, pues lo único es porque me voy tranquilo, es porque la hinchada de Medellín no va a hacer un daño por ahí porque ya estaban berracos con los jugadores de fútbol. Con más ganas que fútbol, el equipo rojo logró salvar un punto que lo mantiene con aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo puesto 1. Empata con muchas ganas, con muchos deseos, se perdió en el segundo tiempo el orden, no es fácil, no es fácil trabajar en estos momentos un partido acá en el estadio Atanasio Giraldo con tanta adversidad, con una tribuna en contra de los muchachos, pero bueno, afortunadamente tuvieron valor, tuvieron gallardía y pudieron rescatar el punto. Al final, y ante el reclamo airado de los jugadores naranjas, fueron expulsados el arquero Jimmy Smith y Eder Munibe. En la próxima fecha habrá Clásico entre Independiente, Medellín y Atlético Nacional, este domingo a las 3 y 30.